La gente es una cosa negativa, una cosa en dudosa, que es la clara de la paz. La gente es asesor, la gente es la información, la gente ayuda, tanto la gente ayuda a la gobierno. Por eso, la gente es la que está pasando, la gente siempre está hablando, mientras que la gente está hablando, no lo quieren ni más, no lo quieren. La gente es una de las cosas que no se han apoyado. ¿Cuántos días se cumplieron en el jueves? ¿Cuántos días se han preparado en el sur? Todavía no hay nada que ver, pero el 5 de abril se encuentran en misa, se convirtieron a la familia completa. ¿Y la entrega, supuestamente? Sí, no se ha pedido las reglas, sino que nos mandan. ¿Sin embargo se han desmentido categóricamente? Sí, les dañecido. Es que el vecino y el gobierno de las leyes, es lo que hacen la solución. ¿En el momento en que se han descubierto que se encuentran en el jueves? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, ahorita? Si, a mí en el caso, si le sale de mi factor, un piso de la cabina de la caña, un piso de la cabina de la cabina de la cabina de la cabina de la cabina. De acuerdo, ¿y qué le saca? ¿En qué le saca? Qué le saca. Qué le saca. Es mejor que quizás, 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 si le saca, sentirle. Así, es bueno que no hay que dormir. Ahora, aquí está todo el mundo con la cabina de la cabina. Si lo pido, si fuera, se va a andar de la cabina, es peligroso. Entonces ellas agarraron y llegaron en el Vila de Delos Pero yo hubo podido ir a morir